Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Aquí comienza Ser Sustentable, con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas. Ser Sustentable, un compromiso responsable en el presente, para un futuro mejor. Aficia Ser Sustentable. Cuando tenés la garantía de alquiler, se te abren más puertas. Por eso en Provincias Seguros te acompañamos para que llegues a tu hogar y te ofrecemos nuestro seguro de caución en 24 cuotas, sin límites de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productor asesor de seguros o en nuestros centros de atención. Provincias Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Policias emitidas por Provincias Seguros S.A. www.provinciaseguros.com.ar Carlos Pelegrini 71, C.B. Código Postal 1009 ABA. Cuit 3052-750-8165. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar barra SSN. Número de descripción 499. El alcohol altera tus sentidos. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si manejás, no tomes. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Estamos en Ser Sustentable. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta primera edición del 2019 de Ser Sustentable. Estamos encantados de estar arrancando acá en Conexión Abierta. Espectacular. Realmente me siento como en mi casa y realmente una gran felicidad. Bueno, les voy a contar un poco a esta nueva audiencia, a los que no nos vienen siguiendo desde la radio anterior, de qué se trata Ser Sustentable. Este año además cumplimos 10 años de estar al aire con este programa y siempre arrancamos con el objetivo de concientizar a las personas, a las empresas, a las instituciones, al gobierno sobre las acciones que se pueden tomar para llevar a cabo una vida más sustentable, es decir, una vida que deja a las próximas generaciones con las mismas posibilidades y la misma cantidad de recursos y de energía para las próximas generaciones y los próximos años, es decir, nuestros hijos, nietos, bisnietos, etc. Siempre desde una óptica, desde lo positivo, desde las acciones que se pueden tomar, no desde la crítica o desde lo que se está haciendo mal, sino tratando de contagiar las buenas acciones que están haciendo y que son muchas. realmente la Argentina en estos últimos años ha progresado mucho en este tema. Una pregunta que me hacen muy seguido es, ¿qué diferencia hay entre la sustentabilidad y la ecología? ¿Sí? Porque parecerían, algunos hasta pueden pensar que son medio sinónimos, y bueno, la ecología es cuidar el ambiente o el medio ambiente, como lo quieran llamar, por el simple hecho de cuidarlo. En cambio, la sustentabilidad se podría considerar quizás un poquito más egoísta, es cuidar el ambiente para que nosotros, los seres humanos, podamos tener una vida, se podría decir, más agradable y sobre todo las futuras generaciones también la puedan tener. La realidad es que en casi todos los temas coincide la ecología con la sustentabilidad porque destruir la naturaleza, así como daña la naturaleza, también sin lugar a duda daña la posibilidad que tenemos nosotros, seres humanos, de seguir viviendo, no nos olvidemos que de alguna manera el planeta Tierra y toda la vida que la compone se podría considerar como un único ser o una única vida, que es la teoría que se llama teoría de Gaia y en realidad lo que le afecta a uno nos termina afectando a todos. En lo particular, el tema que más me preocupa y me ocupa a mí es el cambio climático, también conocido por algunos como calentamiento global, que es el daño que estamos provocando al planeta a través de la emisión de tantos combustibles fósiles, el humo que sale de los caños de escape, de las centrales eléctricas térmicas a carbono o a gasoil, el transporte, la aviación, algunos ítems en la agricultura y estas emisiones de gases de efecto invernadero que el más conocido es el dióxido de carbono están paulatinamente aumentando la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y eso está dando lugar a cambios climáticos que en términos generales vienen representados por grandes catástrofes climáticas o fenómenos totalmente fuera de la norma. Los hemos vivido acá en la Argentina e inclusive también en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata en los últimos años. El año pasado creo que la mayor víctima de la Argentina fue Comodoro Rivadavia donde una gigantesca tormenta casi dejó aislada a la ciudad. En fin, es un fenómeno totalmente planetario y si no se realiza un esfuerzo a nivel equipo entre todos los países continentes que están en este planeta, vamos a ser todos perjudicados de la misma manera con lo cual todos tienen que agregar su granito de arena desde cada persona, cada familia, cada grupo de personas que trabajan en una empresa el gobierno por supuesto que es el que más peso tiene al redactar leyes, etc. y las Naciones Unidas que están llevando adelante esta guerra contra el cambio climático. Cumplimos 10 años haciendo Ser Sustentable Bueno, vamos con nuestra primera entrevista de la tarde y del año y en esta nueva radio donde está Ser Sustentable la tenemos en línea Mariana Iribarne que es la gerente o directora de Relaciones Institucionales de YPF Luz una nueva empresa de la mano de YPF que está dedicada a generar electricidad lo que se llamaría energía limpia a través de electricidad ¿Cómo estás Mariana? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andas Rodrigo? Bien De lujo Sí, qué buena manera de empezar el año un honor ser los primeros Son los primeros absolutos Sí, arrancamos hoy y en conexión abierta que es la nueva radio donde estamos Excelente, bueno, felicitaciones Entonces Muchas gracias Y felicitaciones a ustedes por todos los megawatts de energía limpia que están instalando Sí, sí, ahí estamos Bueno, ya con 99 megas operando en Mananteles Verde Una construcción de dos parques más Uno en Carián León en Santa Cruz y Los Teros que va a ser un parque bastante grande en Azul, provincia de Buenos Aires Así que sí, muy contentos con el desarrollo de estos proyectos Para los oyentes que capaz dijeron Porque no es que se ven tantos carteles de YPF Luz ¿De qué se trata YPF Luz? ¿Cómo nació? ¿Cómo se les ocurrió? YPF Luz nació en el año 2013 por una necesidad de YPF de, digamos, diversificarse para generar energía eléctrica En principio, cuando nació en el año 2013 fue para hacer generación térmica una planta de generación que tenemos en Tucumán y a partir de allí la empresa fue creciendo con más que nada, sobre todo, generación térmica al principio pero ahora con mucho foco en lo que es el crecimiento futuro en generación de energía renovable pero básicamente somos una empresa de generación eléctrica somos el quinto generador del país y bueno, crecimos mucho de apenas 800 megas que teníamos en el año 2013 cuando iniciamos a ahora tener ya 1900 megas en operación de los cuales, como te decía, 100 son renovables y la idea es que el crecimiento sea con mucho foco en renovables Buenísimo ¿Y esa energía a quién se la venden? La energía térmica hoy en día por regulación se la vendemos a Camesa no se le puede vender esa energía a las empresas industriales pero a partir del nuevo marco de la ley de energías renovables la energía renovable se la podemos vender a clientes industriales a grandes usuarios, grandes consumidores de electricidad de acuerdo a la ley de energías renovables un gran usuario tiene, digamos, tres posibilidades una es comprarle la energía a Camesa seguir comprándole la energía a Camesa y Camesa le provee el porcentaje de energía renovable que necesita puede autogenerar la energía o la tercera opción que es la que nosotros proveemos a nuestros clientes es comprarle la energía renovable a un generador a través del mercado a término de energías renovables que se llama Mater Así que bueno, ahí nosotros el parque eólico de Manantiales Ver por ejemplo, nuestro principal cliente es YPF pero también le estamos vendiendo energía a Toyota a Pro Fertil a Roca a Coca-Cola Femsa y bueno, a otra cantidad de empresas a Nestlé entonces la verdad es que hay mucho interés por parte de las empresas en comprar energía renovable que de hecho excede la necesidad de cumplir solo con la ley y comprar el 8% Claro Por ejemplo, Coca-Cola, Nestlé y Toyota están comprando por el 100% de la energía que ellos necesitan Y a estas empresas el abastecerse con energía limpia ¿les sale más caro igual o menos caro? Mirá, depende un poco de qué clase de consumidor sos Si sos una empresa grande que es lo que se llama un gran usuario allí, digamos todo tu consumo es en dólares y te conviene comprar energía renovable depende del contrato depende de cuán largo es el contrato a cuánto tiempo la empresa decide comprar energía renovable cuanto más largo y a más largo plazo es el contrato más baja el precio de la energía renovable que pueden adquirir entonces, por ejemplo Toyota firmó un acuerdo a 10 años que el cálculo es que a los precios de hoy que compraría también la energía les significa un ahorro de un 15% en su costo de energía Sí, eso ellos lo anunciaron O sea que es importante es importante no hay solo un incentivo por ser sustentable digamos sino que también hay una cuestión de costos y eso también es sustentable en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Sí, sí, sí clarísimo clarísimo Sí, sí en el sentido económico y ambiental Económico, social y ambiental exacto que me parece que es como hoy empezamos a entender la sustentabilidad Perfecto ¿Y cómo se transporta esta energía desde los parques eólicos hasta los clientes? Bueno, la energía se transporta a través de la red de transmisión que tiene el país digamos y que maneja trancionar ¿no es cierto? Entonces el compromiso de YPF Luz es que nosotros generamos esa energía a nuestro parque eólico y la entregamos al sistema eléctrico nacional en el punto de entrega ¿no? de allí pero yo creo que es algo que la gente no sabe es que la electricidad bueno, viaja a la velocidad de la luz entonces cuando nosotros prendemos la luz en nuestra casa en ese momento se está generando esa energía o en una central térmica o en una central de energía renovable Claro y es instantáneo entonces eso requiere digamos un trabajo logístico muy importante que coordina CAMESA de hecho CAMESA es quien dice cuánta energía digamos este programa y calcula cuánta energía se va a utilizar en un determinado día y entonces le va solicitando a los generadores que vayan digamos entregando esa energía me parece que eso es bastante mágico bastante particular y la gente por lo general no lo comprende así la energía no se puede almacenar no es que podemos o sea se puede almacenar pero hoy en día es muy caro todavía hacerlo y entonces con los recursos con los que dispone la Argentina hay que hacer todo un trabajo de programación de cuánta energía se va a demandar y para asegurar de que la oferta digamos de energía esté allí de que se genere en el momento necesario y el precio de transportarla es algo que lo paga el cliente aparte o que YPFRU ya lo cierra el acuerdo con el transportista entre comillas digamos la ley de energías renovables se estipula que cuando se firma un acuerdo de largo plazo en el mercado térmico el cliente no paga el transporte aparte es uno de los de los incentivos no tengo exactamente todo la combinación con la cuestión del transporte pero en algunas de las opciones si se paga el transporte creo que con camisas si se paga y cuando firmas un acuerdo con un generador no buenísimo bueno y que se viene me imagino que esto es solo el comienzo para YPF Luz si 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 bueno como te dije estamos con estos dos proyectos renovables y terminando algunas mejoras que tenemos en Tucumán estamos haciendo un cierre de ciclo de una turbina a gas que instalamos en el año 2016 estamos haciendo una segunda instalación en la plata de una planta de cogeneración que probablemente quizá tus oyentes no saben pero la cogeneración es digamos generación a gas no es renovable pero generación a gas pero generación a gas que hace un proceso industrial más eficiente en este caso en la refinería que tiene YPF en La Plata para el proceso industrial YPF necesita vapor y para producir ese vapor lo que nosotros proveemos es utilizamos una turbina que genera vapor pero además generamos energía que se la entregamos al sistema eléctrico argentino entonces nosotros vendemos energía camisa y vapor a YPF así que bueno ahí estamos haciendo una segunda ya estamos operando una planta y estamos haciendo una segunda planta ecogeneración y bueno tenemos ahí algunos proyectos más por anunciar pero la razón por la que creo que estamos hablando hoy que es algo que es importante para nosotros es que logramos la certificación de eficiencia energética en cuatro de nuestras plantas una en Tucumán y tres en Loma Campana y bueno la certificación de eficiencia energética obviamente que es un logro la certificación pero sobre todo es un proceso que está muy alineado con cómo nosotros visualizamos generar energía eléctrica de una manera sustentable que es tratando de minimizar el impacto ambiental y los costos entonces hemos trabajado en esta certificación que es compleja la 50.001 que es gestión de la energía y eso implica digamos evaluar todos nuestros procesos en las plantas de generación para asegurar de que minimizamos el uso de agua minimizamos el uso de energía eléctrica en todos los aspectos que tienen que ver con la operación entonces la verdad que eso también es muy importante ¿qué implica exactamente la certificación? la certificación requiere una serie de bueno se evalúan una serie de procesos para asegurar de que hay una mejora continua en el uso de la energía entonces por ejemplo una medida concreta que hemos tomado es establecer medidores para medir el agua que tomamos digamos de la red y que como que no no no